¡Fiestes! ¡Uh, picos! Hombre, parecen original y copia, ¿cierto? Muchos van a creer que están viscos porque van a ver bellezas dobles. ¡Talento! ¡Ay, Dios mío! ¡Chigui, chigui! ¡Recibamos hoy a Valeria Alejandra Sandoval! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, bebesas! ¡Sigan aquí, mis queridas Sandoval! ¡Espera! Una pregunta... ¿Cuál es la mamá y cuál es la hija? Yo soy la mamá. ¿Eso? ¡Ah, sí! En este punto. ¿Ah, cómo así? ¿Tú tienes la actitud de la mamá? Me regaña todo el tiempo. ¿Y es que tú te portas como la hija? No, pero yo llegué ayer a la capital colombiana y fui a visitar a una amiga especial. Quería ir y ella. ¿A qué hora llegas? ¿Pero en cuánto? ¿Pero a qué horas? Pero mamá, mañana tenemos que madrugar. Pero... ¿Qué es eso? ¿Ah, sí? Me llegó a las 11 de la noche. ¿Cómo? Tienes que votar así la... Me llegó a las 11 de la noche. Imagínate. No podías pegar el ojote. Es que... Exacto. Yo no estaba tranquila. Sí. Me pegaba el ojo. ¡Verdad! ¡Gladis! ¡Poner Fosto! ¡Que tenemos pruebas! ¡Mira aquí cómo se echan cataletas! ¡Mira pues! ¡Eso es una prueba! ¡Ah, ese sí! ¡Verdad! ¡Mamá! ¡Mañana hay que levantarse! 5 a.m. ¿Cómo así que no sabe? ¡Ay, Dios mío! No has llegado a la casa. No me parece. Yo soy la mamá. Me está reclamando. Una pelea familiar. ¿Y así es pa' todo siempre? Sí. Sí. Ella es así. Ella es intensa. Vení. Ustedes tienen un... podcast. Eso es. Para la gente que no sabe, un podcast es... ¿Qué es lo que es un podcast? Es echar chisme, echar cuento. Mentiras. Es un chisme con propósito. Del de nosotras, por supuesto. ¿El propósito de ustedes es trabajar y ganar plata o cómo así? El propósito de nosotros también es como contar un poquito de nuestra historia porque sentimos que hay mucha gente que puede conectar con nuestros cuentos, con nuestra historia de vida y, bueno, motivarse y seguir pa'lante. ¿Y cómo se llama el podcast? La Sandoval. La Sandoval, sí. ¿En dónde lo puede uno observar? En Spotify, en YouTube. Y, bueno, es como... En YouTube. Es como pa' contarles quiénes somos nosotras, cosas que nos han pasado, invitamos amigos, invitamos gente que admiramos y hablamos, echamos cuento. Pero, bueno, escuchen el podcast. Yo quisiera hacer un podcast porque lo sabroso de hacer un podcast es que usted no tiene que bañarse ni nada. Usted lo puede hacer desde la casa. Claro. En medias, en chanclas, con la lagaña aquí y toda la maizna. Pero estás invitado, pa' quedas con tu esposa. ¡Ah! ¿Cómo? Miren, miren cómo hacer una invitación y sacarlo a uno al mismo tiempo. Ale Escaboso, psicóloga y astriz. ¿Cuándo te dio la locura por la actuación? ¿Sí viste esa pregunta como psicológica y... Una vaina muy tesa. Cuando me vine a vivir a Bogotá, entré a estudiar actuación y me enamoré de la actuación inicialmente por el profesor Alfonsito Ortiz, que en paz descanse. Y mi primer proyecto fue aquí, en el canal. Ahorita le estaba diciendo a Valeria... Tu voz estéreo, padres e hijos, ¿cuál de todos? Luna la heredera. Mera novela. Yo me acuerdo que, si la gente que no sabe, se trataba de Luna y había una heredera. Exacto. Este edificio era donde estaba mi estudio. Creo que este era mi estudio en ese momento. Y aquí me di cuenta que sí me gustaba la actuación. Porque cuando acepté el personaje, cuando me lo gané y lo acepté, yo todavía no sabía si me iba a gustar la actuación, porque era la primera vez. Y subiendo y corriendo por estas escaleras, ahorita que las subí, me acordé de eso. En ese momento sentí, me gusta. Y ahí fue que tomé la decisión y me quedé encarretada con la actuación. ¡Qué bien! ¡Gracias, carasón! Valeria es bailarizna y astriz, ¿cierto? Sí. Pero aquí dice que, ¿quieres hacer disco un evento masivo de baile? Pueden ir todos los que tengan pies izquierdos. Sí. ¿Cómo esa vaina? Bueno, queremos hacer un evento de baile este año, para toda la gente que le gusta bailar, para los apasionados y como ir a vivir una experiencia. Pero es digamos que la gente llegue ahí, baile y ponga música. ¿Cómo se le ves tú? No, es estructurado. Eso va a ser como ocho horas de solo baile. Estás invitado también. Con tu esposa. Con tu esposa. Para que se reconecte. Cuanto lleven siete horas y media, yo les caigo, porque a mí ocho horas no me da. Obviamente no, es como ocho horas sin parar. Hay respiros y todo. Y cuando uno se está aprendiendo las coreografías, entonces para y estas cosas. Pero sí, es de mucho cardio. ¿Y cómo se llama el evento para uno promocionar aquí? Aprovechese. Pa' que la bailes. Pa' que la bailes, señores. Vamos a ocho horas en pa' que la bailes. Vení, Aleska. Aleska, tu madre, your mother, tu madre, te despertaba, ojo a esto, con música clásica, ¿cierto? Y una lamparita verde. Y la, ah, sí, para que sea un despertar místico y toda la cosa. Tranquil. O sea, tú estabas durmiendo y sonaba. Me ponía música clásica. Sí. Y la lamparita verde. ¿Y cómo te decía? Despierta, hija mía. Sí. Pero con caleño, despierta, hija mía, ve. Vea que eso es gente elegante. Ah, a nosotros nos despertaban, eran los del, los del banco. Pa' que los dejáramos entrar a la oficina. Nos pegaban así con el... Venga, necesitamos entrar a la oficina. Y nosotros cogíamos los cartoncitos y ya nos íbamos pa' otra acera. No. Y a ti, ¿tú utilizaste eso con tu hija? No. ¿No? ¿Cómo te despierta ella? ¿Con Jessy Uribe? ¿Con qué? No. Yo dormí mucho tiempo con... Pa'quita la del barrio. No. Yo dormí mucho tiempo con mi mamá. Entonces, mamá. Hija. El famoso codo. No. Y la voz. O sea, como que el hija, como que era un tono en específico. Hija. Hija. Y yo escuchaba como esa voz se me metía en el sueño. Y yo, no. Ya. No quiero parar. Valeria en el sueño ahí, ya. Con Henry Cavill. Así, en el sueño. Hija. Hija. Don Henry, perdón. Llegó mamá. Sí. Sí. Ah, pero veas. ¿Hasta qué edad durmieron? Uy. Má. Mucho. Todavía aquí será mentira. No, hacete ver. Exacto. No como hasta los trece. Ah, Dios mío. No, es que. Eran muy unidas o no había camas para más gente. Eh, no. Lo que pasa es que cuando nos vinimos a vivir a Bogotá, nos quedamos solas. En ese momento, mi esposo de ese momento se regresa a Cali y entonces ella se vuelve a acomodar conmigo. Me le metí al rancho. Y después cuando ya me separo, vuelve, ahí sí se acomodó con todo y así, hasta que ya me fui. Hasta que ya tocó ya despertar así. Hijo. Pero todavía, todavía lo hacen. Hijo. Otra vez, por ejemplo, otra de nuestras despertadas épicas, ¿sabes? Yo me acuerdo. Yo escuchaba que me decían, hijo, hijo. Y yo, ¿qué, qué? Se vino el río. Y tocaba. Acaba sacando las cositas de la carrera. Vení, tú te adelantaste a tu excursión un año, que quedaste embarazada en décimo. O sea, se adelantó la excursión. Tú quedaste embarazada a muy temprana edad, ¿cierto? Fue muy temprana, 6 de la mañana, digamos. Más o menos, sí. En décimo. ¿Y cómo fue esa experiencia? Digamos, porque eso no es fácil. No. Tener la misma de decir, ay, Dios mío, no me he graduado, está en mi vida, ¿qué voy a hacer? No me he terminado de criar, entonces yo como asgo. Cuéntanos un poco de eso para la gente que está en sus hogares, de pronto, en este momento, un motel o algo de... Que se cuiden, no, no, que se cuiden, por favor. Claro que sí. Pues yo quedé embarazada a los 15 años. El papá de Valeria es mayor que yo. Y cuando quedé embarazada, en mi colegio ya habían otras mamás. Y estaban en el colegio. Imagina el rector. ¡Otra! Otra, tal cual. No fue traumático en el sentido del colegio. El colegio permitía que uno continuara con sus estudios. De hecho, había un salón solo para embarazadas. De hecho, habíamos varias embarazadas. Había una embarazada en mi salón, una amiga. Había otras dos mamás ya con niños más grandes. Y eso fue bonito porque no fue traumático. Claro. No tuve que ocultar mi embarazo en el colegio. Los profesores y mis compañeros me apoyaban. Mi baby shower me lo hicieron mis amigos del salón. Claro, no hubo proms sino baby shower. Sí, exactamente. Entonces, pues eso fue... En ese lado fue bonito recibir el apoyo para que el embarazo fuera lo más armonioso posible dentro de lo que era complejo. Claro. Y además, a 15 años quedar embarazada, eso mentalmente es siempre complejo. Y eso es despertándose con música clásica. ¿Donde la hubieran despertado con el carrapicho? Calcule. Vamos con una sección que ellas van... Directo al corazón. Directo al corazón. Perúra. Mírame esta belleza, mi querida Valery. Mírame esto. ¿Qué dice aquí? Baus CH. No sé qué es eso, pero Baus CH. Bu. Ah, Bu. Sí. Es en francés. ¿Ah, es en francés? Sí. Ay, le perdoné. Excuse moi. Ay, de Valery, ¿eh? Este es tu... tu... como... tu diario. Sí. No, no. Como reflexioncitas. Ah, vean. Deseo perdonar. No. Perdonar el daño y la traición. Eso es muy bonito. No voy a leer más porque ya es muy personal. ¿Cierto? Qué rico estar con Suso, ¿eh? ¿Qué escribís? ¿Como reflexiones del día? Sí, como conversacioncitas con Dios. La verdad es como bien profundo. Preguntas con Dios, mire. ¿Jesús es verbo o sustantivo? Ah. Dios, ¿hiciste la cebra negra con rayas blancas o blanca con rayas negras? Preguntas muy importantes. Dios, ¿por qué las galletas o el pan siempre caen por el lado de la mantequilla? Ah, vean. No se ve la profundidad. Profundísimo. Una chica que reflexiona. Ay, ve, tiene agradecimientos también. Gracias por la velocidad 2X en los mensajes eternos de WhatsApp. Ah, vean. Algo por que agradecer. Claro. Gracias porque tenemos la nariz en la cara y no en el pie. Ajá. No, no, es verdad. Uno se mete a un charco y se ahoga si tuviera la nariz. No, pero muy bonito este. Es actividad. Y está directo a tu corazón. No, lean y escríbanle. Escribir es una catarsis. Las psicólogas los... Escribir porque escribir hace que uno escriba, ¿no? Sí. Drene. Vamos directo a tu corazón. Vamos a ver. Gladys, poner directo al corazón. Ay, mi Golda. Ay, tu Golda. ¿Y quién es ella? Pues contarle a la gente. Esa es mi bebé chiquito. Se llama Miranda. Miranda tiene ocho años acabaditos de cumplir. Ocho años. ¿Y dónde está? En Venezuela, en Caracas. Ah, ok. O sea, no te puedes ver mucho con ella acá. Yo vivo allá. ¿Ah, sí? Sí. Ay, ¿cómo así? A ver, ¿vivís allá o vivís aquí o cómo es la cosa? Yo vivo en Caracas. Ah, ¿y vienes de allá para acá y de aquí para allá cada rato? Ah, sí. Mantengo como un trompo. Ah, por eso estás bailando a toda hora. Sí, exacto. ¿Y cómo haces para distribuir esa relación, por ejemplo, con ella que la tuviste ya más... Exacto. ¿Cierto? Más grande. Vamos, ¿esta fue el borrador o cómo fue la cosa de...? Digamos... No, porque hay papás que, por ejemplo, mamás que en algún momento dicen, esto no lo voy a repetir con mi otra hija o esto sí o esto no porque tal. ¿O no tuviste esa reflexión? Sí. Mire qué profundos somos. Sí, sí, muy profundos. Claro. No es una bobada, esto no es una recocha, señores. Miranda nació cuando Valeria iba a cumplir 20. O sea, casi 20 años después. Y hoy en día que ya uno poco a poco ha ido aprendiendo sobre toda la responsabilidad emocional, pues sí trato de hacer cosas diferente. A veces no lo logro porque es difícil. Es muy inquieta, es mucho más necia que lo que fue Valeria. Entonces, a veces... Pero tratamos. Ahí tratamos. Sí, mamá. Sí, a veces... Para la gente que no sabe, eso es lo que hacen todos los padres y madres cuando se meten al baño solos. No sé. Que tienen hijos. Dicen... Ay, está lindo el niño. Y van y se me cierran el baño... ¡Aaah! ¿Por qué? Cierran la puerta, salen... Bebé hermoso. Cierran... ¿Cómo estás? Vamos entonces a jugar como tú quieres, bebé hermoso. Exactamente. Hay una sección que se llama los enredos sociales. Los enredos sociales... ¿Ustedes tienen... ¿Cómo se llama? ¿Tistó, tistó? Tiktok, sí. ¿Las dos tienen Tiktok? Sí. ¿O una tiene un Tiktok, la otra tiene otro Tiktok? Tenemos Tiktok, Tiktok, Tiktok. O sea, uno de ellos, uno para mí y otro juntas. Ella me usa. Ella me usa. Me dice, mamá, vamos a hacer esto, mamá, vamos a hacer esto, mamá. Publica, publica, publica y yo... O sea, me usa. Entonces, me toca robarlos y después ponerlos. Espérate, que me siento como la doctora Polo. ¿Y tú por qué usas a tu mamá? A ver. Porque mi mamá me tiene que apoyar. Me tiene... ¿Y tú por qué no apoyas a tu hija? Ya tiene 27 años. No, no, dígala. ¿27? Ay. ¿Pero qué tiene si parece de 26? Yo vi este video en Tiktok, ¿cierto? No sé en cuál es. Ahí, vea. Y después de eso, yo dije, yo quiero aprender. Entonces, vení, poneme una musiquita ahí. No, pague. ¿Pague? ¡Claro! El baile cuesta. Los bailarines trabajamos. Pero, y verá. ¿Qué creyó? A ver, saqué los ahorros. ¿Más o menos cuánto? No sé. Vea. Por lo menos un tip. Vea. Upa. Uy. No, sí. De una, de una. No, no. Primero, muestre primero. A ver si se aprendí. Bueno, yo... Yo no soy... Aquí estamos, vamos a ver. Pero, ¿cuál van a ser? No, espérate. Yo no... ¿Usted no va a hacer nada? Mami, sí. Veo los aplauden. Como una tía. No. Mira, mira cómo aplauden las tías. Ay, no hagas en cuenta, Carolina Soto de día a día. Yo no soy bailarina de salsa, pero como somos de Cali, te voy a enseñar un bailecito como de salsita. Ok. Que está trendy, para que te lo aprendas y lo subas a TikTok. Dame un momento. ¿Está qué? Trendy. ¿Y trendy es qué? De moda. Entonces... Está trendy, está trendy. Hágale, pues que yo soy un trendy. Chuchu. Entonces empezamos. Un, dos, tres. O sea, punta, talón, punta. Estira. Estira. Y salta. Y cuando salta, entonces nos vamos con la derecha. Básico de salsita. Ay. Ay. Ahí se queda. Listo. Ay. Ay. Eso. Vamos al ritmo. Relajado, sí. Listo. Relajado. Un, dos, tres, cuatro. Tan, tan, tan. Hum, cha. Eh, eh. Vamos otra vez. Tun, tun, tun. Ha, eh. ¡Eso! Ay. 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 Vamos a un corte porque ya me duelen las rodillas, por eso estoy diciendo ay. 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 Ay, ¿todo eso? Ay, sí. Vamos en un corte mientras yo negocio y allá venimos. Ay. 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 Eiy. Ay. 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 Apenas es mía, por esa clase tan cortica, además que yo la cogí súper rápido. Sí, 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 la agarro rápido. Ya puede ser un bebé suqui. Ah, un bebé suqui. ¿Estos son los bailarines tuyos? Sí, sí, así les llamo, los bebé suquis, con Z y con K. ¿Y por qué? ¿Porque bailan como chuki o qué? ¿Bailan muy cookie? No, porque es como los bebés suquis, como para darle como... Ah, pero yo pensé que era... Para yo decirle a una pelante, es que mi amor, usted es mi mera bebé suqui. Sí. ¿Por qué? Porque eres como un bebé, pero eres bravo como chuki. Vamos con una sesión que se llama Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Véame esta belleza. Ay, papitas. ¿Quién es la que le encanta esto? Mira, esto es para ti. Con todo el cariño, papitas me dijo que esta... Desde Cali. ¿Desde Cali? Desde Cali, ve. Gracias. Con todo el gusto. Amar. Para que comas, puedes ir comiendo ahí tranquilamente. No te preocupes, ve. Es que yo me maté una adicción con las papitas. Es real. Es real. No es mentira, chicos. Y tenemos este otro regazlo para ti con mucho cariño. Y ahí está, que lo destape. 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 Un pico, un pico. Eso. Está, que lo energizamos. Mira. Oh. ¿Cómo así? No entiendo. Nos dijeron que tú vas dejando vasos por todas partes. Que tú tomas y dejas el pocillo aquí y sigues tomando y dejas otro allá, otro... Que eso sí es enverraca a las mamás, ¿no? Sí. No, todo el mundo se me queja, todo el mundo. Entonces, te dimos este con cuerdita. 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 Ajá. Para que tú puedas jugar y te lo llevas. Gracias. A Nixon, el CEO. El CEO de Arte y Ambientación. Gracias. Ahora bien, vamos a una sesión que se llama... La más. O pues, van a ustedes ahí señalar y ta-ta-ta y a cosas... Más, sí, así. ¿Quién ronca más? Porque tengo rinitis. No, no, tienes que mostrar aquí cómo roncar. O sea, con que nosotros queramos... ¿La más perezosa para bañarse? Para bañarse ella. ¿Y cómo así quites? ¿Para levantarse yo? Mi mamá duerme mucho. ¿La mayorona? ¿Tú eres algo más? ¿La que le echan más piro a Puedes Redes? Ay, mirá. Por aquello de la juventud. ¿La más tóxica con la otra? ¿Sí? ¿La que cocina mejor? Ninguna, mamá. Yo cocino... ¡Má, no! ¡Mentira! ¡Mentira! En el chat me escribió y me pidió que hoy, que en este viaje tenía que hacerle la pasta a la boloñesa que yo le hago. Pero, mamá, es un sentimiento ratatouille, no es que sea buena, solo que me conecta con mi infancia. Yo le dije, yo no creo que ya te guste, porque ya no importa, mamá. Yo la preparo, yo la dejo hecha, pero yo el sábado quiero ir a comer, porque yo vengo de visita y quiero comer la comida de mi país. ¿Es verdad? Como si hubiera en Suiza. Pero, mamá, pero allá no consigo tamal vallo uno. Pero es muy triste, ¿verdad? Que la mamá esté así de engañada, por Dios, en su mundito feliz. Le acabaron de decirme, mamá, es que lo que tú cocinas no es que sea muy bueno, porque me recuerda a mi infancia. No, yo tuve, de infancia tuve tres platos, arroz con atún, que igual me encanta, y cuando mamá quería consentirme, hacía sudado de pollo, delicioso, y la pasta a esa boloñesa. Y ya. Y ya. Es que la pasta a esa boloñesa. Y mi abuela, y mi abuela es así, no cocina ni un huevo. Pues yo, somos madres trabajadoras y nos tocaba correr entre el trabajo, las grabaciones, recoger la tabla. Y yo, pues nada, yo sirvo el agua, o sea, yo peor. O sea, vamos de mal en peor. Vamos de mal en peor. Vamos a ver cómo nos sale mirando. Creo que los teteros tuyos eran domicilios, pues, ahora bien. ¿Quién es la que más echa cataleta? Uy, dura, ¿ya? La más vanidosa. Ah, a ver, ¿y si se ve? ¿La más rumbera? ¿Rumbera? ¿En serio? Toma, toma whisky. O sea, la que baila es esta y la rumbera es esta. Sí. Ve, yo soy cero rumbera. Y entonces, ¿qué? Ah, porque te da pereza ir a bailar también. No, y me dan pereza que me vayan a bailar. O sea, como que, ¡ay, bailá! Entonces, como que uno nunca puede ir. Mentira, no también le gusta. Entonces, si te da pereza que te vayan a bailar y... En una discoteca, sí. O sea, que ya va como a esparcimiento y termina siempre en el círculo. O sea, yo quiero bailar como civil. No, como... ¿Cómo civil? ¿Cómo va? Entonces, usted llega y entra, así yo. Y ya todo le dice lo mismo. Sí, me paga, sí, me paga. ¡Ah, sí! Es una buena idea, con un cartelito. Imagínate, ¿qué es como hacer para salir a rumbiar con el novio? ¿Tiene novio? Sí. Ah. ¿Y estás contenta? Súper. ¿Y baila salsa? ¿Con qué bailes salsa yo ya tengo? ¿Y hermana qué se dedica? Cantante. ¡Ah! Y canta salsa. ¡Ah! Como son de infieles esos cantantes de salsa. Eh, señorita, ¿qué tal el yerno? ¿Qué tal este yerno? ¿Bien? Sí, se ha portado bien el muchacho. Está en evaluación todavía. ¡Ay, ma! Y mira, claro, está en evaluación el pelabano. Y ya la relación dice que es cinco años. No. No, 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 la ha dado todo, lo ha dado todo. Por esta niña. Di que lo amas. Ahora bien, vamos aquí con una sesión que ya es, ma. Dicen por ahí. Dicen por ahí. Tás, taros, tá. Después de ver que ustedes se conocen, pues, mucho. Ustedes se conocen tanto que como así que han estado, dicen, es que en terapia de pareja. De familia, pues. Pues, de familia, madre. Sí. Sí. Pues, como psicóloga, considero que es un espacio sano para uno como persona, individuo, sujeto, solo individual. Pero también en familia o de pareja, si no lo necesitan. En algunos momentos teníamos algunas situaciones que salieron a flor de piel en la grabación del podcast de la primera temporada. Hubo cosas que yo vi que ella no había resuelto bien, que tal vez no había visto mi versión. Con, como pasa, las relaciones entre madres e hijos. Ah, pero, pero, espérate. O sea, ustedes empezaron a hacer un podcast y entonces vos viste y dices, esta está como muy rayada con ese tema. Sí. Ahí yo la veo. Tal cual, tal cual. Dios mío. Y anotaba aparte, reunión con la hija aparte, evaluación de esto. Exactamente. Como que yo pensé que ya había crecido, ya era una mujer adulta y vi que había cositas que pronto. Y vio que no. O sea, me encanta, como dice, yo pensé que había madurado, pero realmente no. Y sigue siendo una niña, una culi cagada. Hugo creó la necesidad de que ella tuviera un espacio individual y yo también, entonces también lo hicimos juntas. Y creo que nos fue bien. ¿Cómo es una terapia de esas vainas? Uno va y cuenta cosas y se queja del otro. Es súper incómodo, creo yo, ¿no? Pues es que yo como soy, bueno, igual ahí soy paciente, pero como igual estudié cinco años, o sea, algo aprendí. Entonces, claro, asocio mucho con mi proceso de sanación personal y lo veo algo, ahí me gusta, a mí sí me gusta, me gusta conversar con un terapeuta. Entonces ya lo sintió un poco más incómodo, seguramente. Claro. Preguntaban cosas así como... No, pues como que la mamá, la psicóloga, y uno diciendo ahí, escuchando a la mamá, entonces uno se siente mal, pero también se siente rabia, entonces como... Porque igual uno va a ver, la persona que más ama en el mundo es la mamá, y que sabes que la persona que más te ama es la mamá, pero tenés tus rayos, entonces como que no sabes. O sea, estás como... No sabes acomodar. Lo digo porque bacano que también la gente quite el tasbú de que, ay, que es que están yendo a terapia, es que están locas, es que están... No, tienen una buena relación, simplemente hay que pulir ciertas cosas. Exacto, y no tiene que ser un trauma gravísimo, una situación gravísima. Son situaciones de la familia, que hay que conversarlas y a veces hacen bien. No, y todas las familias tienen situaciones y hay que hablarlas, el problema es que creo que muchas veces no se hablan, entonces que hagan todas las personas como con eso acá atragantada. Yo con mi papá no me hablo mucho. ¿Por qué, Suso? Porque nunca lo conocí, entonces no... Pero yo igual ya superé eso. ¿Sí? Ya superé eso con esa pichurria. Vamos a hacer un reto. Ay, Jesucristo. Un reto duro. Y es el reto para todas las mamás y las hijas. Si están en la casa mamás e hijas, hijos y mamás, tíos y tías, no, todo, todo, eso es un reto familiar. Lo vamos a ver. Pero a fin en cuando, después de comerciales. Así que quédese ahí que ya venimos con el reto con la San Dormal. Estamos en The Suicide Show con la San Dormal. Ustedes dos tienen una buena relación, son así espontáneas, pero tú sobre todo te crees la mamá a veces de ella y la regañas y ella pues si no se cree la mamá, ella lo es. Entonces vamos a hacer un reto aquí que se llama las mamás. Para probar, se ponen de pie, por favor. Jesucristo. Vamos a jugar aquí en el reto. La siguiente prueba es... Estos son chanclas, ¿cierto? Que generaron ciertos traumas en colombianos y colombianas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto se llama lanzamiento de chanclas. Ustedes tienen que arrojar, mojarla en agua y que tiene tirada ya y la que quede más marcada gasna. Como las mamás de antes. ¿Ah, sí? Porque hoy ya hay en día la educación responsable no permite estas cosas. Ah, bueno, las mamás de antes, pues entonces juguemos a las mamás de antes porque ya las mamás de ahora son... Es la disca de educación respetuosa. Entonces van a arrojar esto. Tú te dieras aquí, tú te dieras acá, como quieran. Empezamos. Uy. Es que la mamá de antes pero ya tiene claro que... Ah, dale pues. A ver. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ah! 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 ¡Vean! Espera, te voy a otra oportunidad. ¡Bien, bien! ¡Uno a uno! A mis futuros nietos esto no lo va a permitir. Ah, bueno, bien. Que quede claro desde ya. A ver, yo veo a la otra. Espera, que usted tiene dos lanzamientos y ya lleva uno solo. A ver, yo veo. No, pero... ¡Mamá! Tiene violencia. Como dicen los jóvenes, ame mal tu cara. ¡Eso! 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 ¡Mirad, que estoy ready! Y el salsero en la casa diciendo... Ahora sigue esto, el tercero. Va 2, 2, 1. Tienes que igualarla. Vamos a ver quién es la mamá, ¿verdad? ¡Jesucristo! ¡Ay! ¡Me fue mal! ¡Ganadora! ¡La mamá! La segunda estación de jugar a las madres se llama ¿A qué voy yo y lo encuentro? ¡Ay, no, a perder! Vea, ese fue el que le dio el pocillo. Ese fue el que le dio el pocillo. ¡Ay, te amo! Todas las madres siempre dicen cuando no encuentro tal cosa y ellas dicen ¿A qué voy yo? ¡Que lo encuentro! ¿Y lo berraco es que lo encuentran? ¡Sí! ¿Y dónde lo encuentran? Y donde lo encuentran es que ustedes no saben buscar. También pasa con los esposos. Ah, sí. Hay mamás que dicen ¿A qué voy yo y lo encuentro? Y lo encuentran a esa salienda del bar. ¿Qué sentido decías tú? No, en el otro tampoco encuentran las cosas. Ah, ok. Entonces, las dos se hacen aquí que este es el centro. En cada uzna de estas canastas hay rospa y hay un llavero. Ustedes tienen que encontrarlo. La primera que lo encuentre es la verdadera madre. ¡Jesucristo! ¿Estás empoderada? ¡Sí! A ver, movimientos a cero. ¡Eso! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Aquí voy yo y lo encuentro! Sí, señoras y señores. Vea, búsquelo, búsquelo. Más buscado, más buscado que salario el 15 de enero. Esta mano sacan las cosas. Ustedes que no saben buscar. Vea, Dios mío, no lo encontraron, no lo encontraron. Tienen que meter la mano como corrupto en licitación. Eso, búsquen en los bolsillos una requisa como policía nuevo. Me estresé. No, no te preocupes. ¡Me rinda! No, a mí no me estresa. A mí lo que me tiene asombrado es este vestuario de caracol. Con esto visten a Calero. Con esto visten a Carlos Vargas. Dios mío, esta ropa es del sonido, todavía está caliente. Vea. Dios mío, ¿por dónde lo metieron? Así me decía una amiga. Lo encontré. ¡No! ¡Ya ha gustado! Pero que alguien me diga dónde está. A ver. Vea, dígale a su mamá y ella viene y se lo encuentra, mire. Vea, y viene la mamá es que aprenda a buscar mi hija. La pi... ¿Cómo? ¿Cómo será ella de mamá a que voy yo y la encuentro? ¿Qué me va a ganar? Ella quiere su sorpresa. ¿Qué se ganó? El alimento del artista y es... ¡Un aplauso! Nixon, por favor, la gente de arte y su CEO Nixon con Freddie Mercury. Vea, este señor es Freddie Mercury. ¡Ay, sí! Pero en la mala, véalo, venga, Freddy, Freddy, venga. Freddy Mercury, vea, Freddy Mercury. Ya para acá. Diga, ¡eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Ay, lo máximo! Entonces, hombre de don Freddie Mercury, la última parte de jugando a ser madre, yo les voy a decir un pedazo y ustedes terminan la frase. dígame en qué lugar en qué momento ninguna cuál es dígame en qué idioma le tengo yo que hablar estaba compleja la verdad ahora esta no me asbra los ojos que pero mi mamá me dijo justo para la hija dime lo que tú me decías yo te lo dije una vez no mami dilo se lo decía no me decía no me mire así que te dejo visca la mamá moderna no tira chancleta pero le cuadra la mirada a la hija a esta muchachita le entra por uno vive y le sale por el otro muy bien punto para las dos dos uno búsqueme que me encuentra tres uno gana la hija cuando tengas un hijo me vas a entender cuatro siempre me lo dices porque soy su mamá mamá se lo digo se hace lo que yo digo no hace caso yo mando aquí porque soy su mamá y punto es verdad en la casa se hace lo que yo digo no ese es para el marido mi mamá ese es para el marido ese es cuando seamos entre esposos y esposas en la casa en la casa arreglamos o en la casa hablamos ahí mismo le metió un pellizco uno sabe que cuando a uno le dicen no hay frase que uno lo llene más de pánico en el exterior en la casa que es en la casa arreglamos pero yo creo que esa es más de parejas no amiga esa es de madre hay papás que no regañan en público sino en privado si todos sus amigos se lanzan de un puente eso también se va a lanzar esa es de mamá mamá eso ya es de profesional damos 4-2 mientras usted viva en esta casa se hace lo que yo diga 5-3 esto no es lo que yo me merezco o bueno se la cambio pues esta casa no es un hotel muy bien 6-3 6-4 6-4 6-4 y ahí acaba señoras y señores la ganadora pasamos bueno con la Sandoval que les vaya muy bien en el baile que es como pa que la bailes pa que la bailes que le vaya muy bien pa que la bailes y a ti también corazón muchos éxitos con el podcast y con todo lo que ustedes hagan en su vida a la orden por aquí cuando quieran abráncense las madres y las hijas en este momento que están en sus casas díale madre abrázame mira así como ellas dos se abrazan mire qué bello como todos nos abrazamos abrazo grupal ve vas a ir al podcast eso nada de que ir al podcast ojo voy a estar en el podcast de la Sandoval y nos vemos dentro de ocho días con el Susos Show aquí vamos 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 a le Susos Show a 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 ¡Suscríbete!